Bueno, estoy muy agradecida con la Fundación de la Biblioteca Belgraniana. Este es el quinto aniversario nuestro. Por supuesto, te voy a agradecer porque de eso es lo que se trata, la presencia de los niños, la finalidad es esa, y los que hicieron posible este sueño, que es el doctor Aguiar, la mentora, es la diputada actual, Marta Ruzo Arriola, y bueno, y todos mis compañeros, los que comparten el día a día de nuestra tarea. El objetivo es ayudar a los centros que tenemos alrededor nuestro, abarcamos todo capital, pero, por supuesto, Noblesse Obliga tenemos a nuestros niños del frente, y nosotros damos clases de apoyo, les realizamos copias, ellos trabajan con las computadoras, también los preparamos para que rindan el ingreso al primer año, que tuvimos el gusto de dos abanderados, y que ingresaron a la escuela técnica. También hacemos algunas salidas a la escuela con campañas, hicimos que yo lo nombré, la bucodental, o llevamos libros, hacemos talleres de lectura con los chicos en otras escuelas. Bueno, esas son, entre otras, las actividades de biblioteca. Y bueno, muy contenta por el quinto aniversario, ¿no?, de este proyecto que hoy se hizo realidad, y que, por suerte, contamos con el apoyo de todas las autoridades de acá y de nuestros compañeros del Consejo Deliberante. Es una biblioteca abierta a todo el público. Sí, realmente, a cinco años de la creación de la Biblioteca Belgraniana, en los 252 años del natalicio de Belgrano, esta ordenanza fue impulsada precisamente porque queríamos recordar a nuestro héroe en su nacimiento. Así que, bueno, la verdad que fue unánimemente aprobada por todos los concejales. Agradecer muchísimo al Instituto Belgraniano, que también, digamos, fue el que nos impulsó a hacer todo esto. Y bueno, con la satisfacción de que siempre hay consultas por parte de los chicos de las escuelas acerca de la vida del general Belgrano. También a todos los que han donado libros, y que fue creciendo la biblioteca día a día. Recordar, justamente, en la figura de Belgrano, que fue quien más fomentó la educación, porque él decía que crear escuelas es sembrar en las almas, y es así como el premio que recibe él en la Asamblea Constituyente de 1813, justamente, no es cierto, por su victoria en las batallas de Salta, lo donó para crear las escuelas de Tarija, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy. Así que, bueno, él siempre decía de que, no es cierto, un pueblo oculto jamás será esclavizado. Sí, la verdad que una parte de nuestra institución, una parte muy importante, que brinda un servicio a los niños, adolescentes de todo el sector de Huayco, se acercan mucho a consultar tanto el material bibliográfico que tiene la biblioteca, como también a utilizar las computadoras, que justamente posibilitan el acceso a Internet, que también es una gran biblioteca al alcance de la mano, en ese espacio que está asignado. Cumple cinco años. Esta iniciativa fue de la concejal, mandato cumplido Marta Ruso Arriola, a un expediente que ella presentó, lo aprobó el cuerpo como resolución y se creó en el marco del Consejo Deliberante de la Biblioteca Belgraneana. Recién decía que nosotros no tenemos casa propia, que estamos con un lindo proyecto, que ya lo tenemos desarrollado para instalar el Consejo Deliberante en otro sector de la ciudad, y en ese proyecto la biblioteca cobra mucho vuelo, cobra mucho impulso, porque se vuelve prácticamente un espacio de encuentro para los jujeños y brindarle mayor posibilidades y mayor cobertura a todos los niños, adolescentes que quieran acercarse y todos los vecinos que quieran consultar el material. Así que estamos muy contentos y particularmente en esta fecha, que es justamente el cumpleaños del doctor Manuel Belgrano, del general Manuel Belgrano, ese general que amó tanto al pueblo jujeño y el pueblo jujeño lo amó tanto a él, 252 años de su nacimiento, así que creo que es una fecha muy importante para todos.